Me da igual Que me digan que hago bien o mal Que lo dulce acabe siendo sal Que consigan lo que quiero O que todo salga mal al final Y ya no sé, no Si lo que hago, lo hago por hacer Si es pa' olvidar lo que te dije ayer O si lo hago por dinero O por miedo a no volverte a ver Sigo viviendo con el miedo De saber quién soy Y ahora buscándome en el cielo De tu cuerpo estoy por ti Uh, 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 uh Solo por ti Sigo viviendo preso dentro de tu libertad Y si te miento es porque te quiero De verdad y así Yo no lo puedo vivir Y qué importa lo que digan Los rumores de la gente Qué más da si soy el mismo Si he cambiado últimamente Y tu cara y la del demonio Que tienen de diferente Si los labios que me besan Son los mismos que me mienten Me da igual Que me digan que hago bien o mal Que lo dulce acabe siendo sal Que consigan lo que quiero O que todo salga mal al final Y ya no sé Si lo que hago lo hago por hacer Si es pa' olvidar lo que te dije ayer O si lo hago por dinero O por miedo a no volverte a ver Por ti Uh, 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 solo por ti Uh, 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 solo por ti Uh, 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 solo por ti Oh, 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 oh Gracias.